Un triste hecho para una familia que ya había sufrido desde la pérdida de su hijo y que pudimos conocer en Calama TV en mayo del 2013, a su madre, hablando de los milagros o apariciones que había tenido Erito o el niño Ángel con diversas familias de Calama. Un vehículo menor, el cual tuvo un desperfecto mecánico, en la altura del kilómetro 14, procedió a encenderse todos los luces intermitentes de emergencia en atención de la emergencia que tenía. Por razones que se investigan, el acompañante de este vehículo, el cual se encontraba a pie, en medio de la calzada, fue sorpresivamente arrollada por un vehículo de menores dimensiones. Yo nunca lo tomo como esa palabra, tan horrible de morir. Para mí no es así. Me protegí sin querer, sola, solo salió todo. No pensando en que él se fue, pero eso surgió debido a que él siempre se ha encargado de demostrarme que está. Dos accidentes que le quitaron a un hijo y luego a su madre, en diferentes momentos, pero con trágicos resultados. Para la gente que cree en los milagros y que aún visite el memorial del niño Ángel, lo cierto es que esta tristeza solo existe en los que están en la tierra, ya que madre e hijo se encontrarán en un lugar mejor.